El saludo tenemos a toda la gente de Témores por acá, la gente del Huicochi, de la Chinaca viejo, puros ayudantes del rancho y dice más o menos así Y el día de una botella Como más de mí se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Alcaba la noche que ya con una raga clavada Merito a la calviera Es sobre a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí bajando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche ayudante Tocaba en abandonado No estaba a mi ya no amaré Por ese amor Desgraciado A que te habló el botellado Y a por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella Bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Veamos con el diablo embotellado Compadre Continuamos Arriba la sierra